EY MUY BUENAS A TODOS, BUAPISIMOS, AQUI VEGETA777, EL NUEVO DRIPTO DE PLANETA VEGETA ¿Qué ha pasado? Bueno chicos, voy a hacer una pequeña transición, ¿vale? Voy a cargar la partida antes de empezar a grabar, que siempre tengo un pregrabado por si pasa alguna cosa extraña ¡Me cago en todo lo que hable! ¡No hagáis una espada de esto! ¡Su madre! ¡No! 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 Vale chicos, voy a hacerlo ¡No hagáis! ¡No hagáis una... ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Paracaídas? ¿Paracaídas? ¡No! Muy bien, vale ¿Qué? No, escuchadme ¿Vegeta es muerto? No, vamos a ver ¿Qué hemos aprendido? Ha sido un mal sueño ¿Qué hemos aprendido hoy? Nunca chicos, esto es el consejo de Vegetta Tenia que aparecer aquí un cartel Momento educativo de Vegetta Nunca os tiréis de un avión sin paracaídas Vegetta, yo nunca me voy a tirar de un avión, no te tires Pero vamos, si algún día se te antoja de que esto que esta Pero que, que, que destruyó Me cago en tu padre de... ¡Diaaaaaaah! ¡No! ¡No! ¡Geta, tío! ¡La destruyó! ¡La destruyó!